¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un lactante? Los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un bebé incluyen escupir después de comer, tos y malestar general. Puede parecer que el bebé tiene cólicos cuando tiene la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Los signos más graves de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en un bebé incluyen vómitos fuertes, escupir sangre o mucosidad y negarse a comer. La enfermedad de reflujo gastroesofágico en un bebé puede ocurrir debido a que el tracto gastrointestinal de un bebé aún no ha madurado adecuadamente, lo que hace que el bebé regurgite los alimentos y el ácido del estómago. En muchos casos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico desaparecerá por sí sola cuando el bebé cumpla un año de edad. Los padres pueden ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico cambiando los tiempos de alimentación del bebé, dándole porciones más pequeñas de comida y manteniéndolo en posición vertical durante media hora después de cada alimentación. Los vómitos y la regurgitación son los síntomas más comunes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un bebé. Cuanto más tarde un bebé comienza a vomitar, más preocupado debe estar un padre. Un padre debe llamar al médico si su bebé comienza a escupir alimentos y vomitar después de los seis meses. El padre también debe estar muy preocupado si el bebé escupe con gran fuerza o tose, mucosidad o sangre. Los signos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en un bebé se pueden confundir con cólicos. El bebé se quejará y llorará por lo que parece no ser una razón. Puede negarse a comer o puede exigir comer más a menudo. En casos graves, el crecimiento del bebé se puede interrumpir debido a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Algunos bebés con enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden tener síntomas que se parecen a otra enfermedad. Pueden tener fiebre o diarrea. En algunos casos, los bebés, con enfermedad de reflujo gastroesofágico tendrán dificultad para respirar y respirar con dificultad. Un bebé con neumonía frecuente puede sufrir de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo general, un médico puede diagnosticar la enfermedad de reflujo gastroesofágico en un bebé basándose en la descripción de los síntomas. En algunos casos, puede realizar pruebas adicionales para confirmar la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Una sonda de pH detecta los niveles de ácido en el esófago y se usa comúnmente para diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Durante una sonda de pH, se inserta un tubo en el esófago del bebé. La sonda se realiza habitualmente en el hospital. Un médico también puede diagnosticar la enfermedad de reflujo gastroesofágico tomando radiografías del tracto gastrointestinal del bebé. A veces, simplemente cambiar el método de alimentación es todo lo que un padre debe hacer para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es posible que una madre que está amamantando deba cambiar su dieta, o que una madre que alimenta con biberón deba cambiar la marca de la fórmula que se le da al bebé. En algunos casos, el bebé puede necesitar dosis de medicamentos para la acidez estomacal para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico.